3, 2, 1 3, 2, 1 Porque al final de cuentas te encuentro tus trabadas Tú fallas por tu culpa, a mí me encuentran nada A ti te encuentran nada Esa clavada fue tu mejor trabada No la entendiste camarada, ya te gané Mi nivel no está ni cansada Estoy cansado loco, solo que con los ojos caídos Como que bien no he dormido Desde las 12 esperando para este colectivo Te ha demorado mucho, ahora me voy ya tranquilo Me voy ya tranquilo Me voy ya tranquilo Pero por qué mierda lo haces conmigo Tarado y animal Vete dormido Ya descansa en paz Me quiero ir, por eso tú hay que me dejo Si hubieran comido temprano te sacaba de lejos Y quiero hacer un guito Pero igual no me hace mejor Y hasta luego, porque me voy para el límite cero Para el límite cero Entre los escolares no fuiste el mejor rapero Tienes que irte para el límite cero Vete para allá Yo ya he ganado este tablero ¡Vamos! Se acabó el Chris vs. Trainer Jurado, quiero su voto, quiero su voto En 3, 2, 1 ¡Tres! ¡Un aplauso para ti! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!